...y el asambleísta de Europa, Asia y Oceanía, que íbamos a conversar en su visita a Italia para conocer cuáles son los avances que se vienen realizando en beneficio de la comunidad grande. Bienvenida, Italia. Muchas gracias, Mariana. Quisiéramos conocer qué es lo que se ha traído como novedad de manera particular en beneficio de los milagres. Bueno, yo creo que durante este periodo legislativo, que ya llevamos como tres años y un par de meses, hemos podido avanzar en la construcción de las leyes que se trabajan en la Asamblea Nacional y tratando el hecho migratorio de manera transversal en cada una de las leyes. Y hemos avanzado en cuanto a educación, en cuanto a salud, en cuanto a deportes, una serie de avances que incorpora derechos de los ecuatorianos en el exterior. Por ejemplo, yo, el tema que me da una especial satisfacción, por ejemplo, es la Ley de Educación Superior. La Ley de Educación Superior incorpora el derecho de los ecuatorianos a acceder a la educación superior a través de la modalidad a distancia. Aún no está implementado porque en Ecuador se está haciendo todo un proceso de evaluación de las universidades, tanto públicas como privadas, y llevamos un año de evaluación, pero se ha calculado que para sanear todo el sistema universitario en el país necesitamos al menos tres años. Entonces, en este sentido, estamos en el proceso. Nosotros inicialmente habíamos planteado que, por ejemplo, empecemos con la Universidad Central del Ecuador, creando a través de esta universidad el sistema de modalidad a distancia. Tenemos que esperarnos un poco. Y la otra parte que hemos desarrollado es, en cambio, la ampliación de la concesión de becas a los ecuatorianos y ecuatorianas que residen en el exterior para estudios de cuarto nivel. Bueno, si bien es cierto, en la última convocatoria que Senecid ha podido difundir en el exterior, hay mil ecuatorianos en el exterior, hombres y mujeres, que se han acogido a esta convocatoria. Probablemente en los próximos días, dentro de poco, Senecid, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología del Ecuador, haga la entrega de estas becas concedidas a ecuatorianos, tomando en cuenta que no son becas sencillas, son becas para estudios de cuarto nivel que van entre un monto de 75 mil hasta 200 mil dólares por todo el periodo de la beca que el alumno o la alumna desarrolle. Esto es una inversión que considera el Ecuador para poder formar a talentos ecuatorianos. ¿Cuánto será lo que va a dar esta? El requisito, por supuesto, fundamental es que las personas que se acogen a estas becas retornen al país a transferir esos conocimientos en la academia, en las distintas universidades y también trabajando en nuestras propias instituciones, tanto públicas como privadas. Señor Rodríguez, cuando usted habla del beneficio más importante de la satisfacción que es la educación superior a distancia a los ecuatorianos, especialmente a los inmigrantes, ¿no va a ser elitista este proyecto? No, inicialmente... En los términos de manera económica particularmente, porque existe ya una universidad particular, ¿por qué? El ecuatoriano tiene que hacer un pago semestral de una cifra bastante elevada. Bueno, existe una universidad a distancia, como es la Universidad Abierta de Loja, que desde hace años viene funcionando, es privada. Lo que nosotros planteamos dentro de la ley es que las instituciones, tanto públicas como privadas, tengan esta oferta de modalidad a distancia para los ecuatorianos en el exterior. Por eso nosotros planteamos el hecho de que sea la Universidad Central, por ejemplo, o una universidad de Loja, de Apato, que son universidades calificadas tipo A, que según la calificación que se ha establecido a través de CEMECI, universidades que han generado importantes resultados y que creemos que pueden dar esa formación de alta calidad, que es lo que buscamos. Y precisamente es lo que pretendemos, que los ecuatorianos puedan acceder sin mayores gastos, como actualmente lo hacen a través de la universidad privada. Usted está anunciando en estos días la creación de la casa legislativa en Europa, concretamente en Italia y en España. ¿Cuáles son las bondades de esta ley? Sí, bueno, nosotros habíamos propuesto esta apertura de casas legislativas desde hace casi un año, en el caso del exterior. Y se ha empezado con un proceso plan piloto, se ha abierto la casa en Estados Unidos y en Nueva York, concretamente, y en Toronto, en los dos países. Ahora está previsto que, a lo mejor, hacia el 15 de septiembre se abra la casa en Madrid y en Italia. Para eso estará visitando el presidente Fernando Cordero España e Italia e inaugurando las distintas casas legislativas. ¿Qué es lo que pretendemos con estas casas legislativas? Fundamentalmente, crear un espacio de encuentro con la comunidad. Dentro del Ecuador se reconoce el derecho a la participación política, a la participación institucional, a la participación de todos los actores sociales dentro de un proceso de construcción de una ley, e incluso de una política pública. Pues dentro de la casa legislativa pretendemos que se congregue el mayor número de personas, la diversidad ecuatoriana que está en el exterior, y que dentro de estas casas se interactúen, ya sea haciendo propuestas, haciendo diálogos, haciendo sugerencias, trayendo distintas iniciativas por parte de la comunidad, pero además conectándose directamente desde las instalaciones de la casa legislativa con la Asamblea Nacional del Ecuador. Motoridad web. A través de videoconferencias, ¿no? O se puede conectar directamente con el pleno de la Asamblea, o se puede conectar directamente con cada una de las comisiones especializadas permanentes que se trabaja en la Asamblea Nacional. Y esto, de manera fundamental, pues permite que la comunidad ecuatoriana, aún esté en el país donde esté, pueda interactuar, sea un actor clave en la construcción de las leyes, que luego van a hacer políticas públicas que beneficien a la comunidad. La presentación de proyectos, los migrantes, a través de este sistema, ¿no cree que sea una letra muerta? No, ¿verdad? No creo que sea una letra muerta porque, si bien es cierto, a lo largo de este periodo legislativo, nosotros hemos podido incidir en al menos 15 leyes que se han trabajado en la Asamblea Nacional, recoge ya una serie de derechos, como lo decía antes, en el área de educación, salud, deportes, temas administrativos, etcétera, recoge una serie de derechos y una mejora de la atención y la calidad de vida de los ecuatorianos en el exterior. Esto no ha sido producto de que nos inventemos las propuestas, sino que es producto de tantos años de convivir de la propia experiencia de ser migrante, de convivir con la comunidad ecuatoriana, con las organizaciones, de escuchar a la población migrante cada una de sus reivindicaciones, sus propuestas, sus iniciativas, y trasladarlas en los espacios y momentos adecuados que trabajamos la legislación. Tengamos en cuenta que en Ecuador es un periodo nuevo de legislación, puesto que apenas en el 2008 aprobamos una nueva Constitución y a partir del 2008, en el periodo legislativo, se empiezan a desarrollar una serie de leyes, unas nuevas, otras reformas, y ahí ha sido precisamente el momento en el que se ha integrado cada una de las propuestas que históricamente reivindicábamos los ecuatorianos y las ecuatorianas que vivimos fuera y que era casi difícil y imposible integrarlas, gracias a que tenemos esa representación política en la Asamblea Nacional, lo hemos podido hacer. Señora Doña Guerra, usted presentó también en algún momento al CECAF una propuesta para que sean calificados, certificados de capacitación de los ecuatorianos migrantes en el exterior y se les pueda aportar a Ecuador y que se les pueda dar un sello, es decir, es válido. ¿Más no ha pasado? ¿Qué pasó? No, bueno, no es que no ha pasado, lo que pasa es que estamos en el proceso. En el Ecuador estamos con un compromiso permanente de construir políticas públicas que beneficien a los ecuatorianos que están retornando al país con este último periodo de crisis profunda que se vive en el exterior, en países como España, Italia, donde el desempleo es altísimo y sobre todo afectado a la comunidad inmigrante y en este caso ecuatoriana. Nuestro objetivo es que las personas que retornan al país puedan reinsertarse social y laboralmente, que es una de las principales demandas. En este sentido, venimos trabajando con el Ministerio de Relaciones Laborales dos grandes iniciativas. La una que es, hemos solicitado al ministro Francisco Vacas que cree dentro de las siete regiones del país las unidades de inmigración laboral. Esto ya es un hecho, es un compromiso en la dirección nacional. Existe esta unidad de inmigración laboral y se va a replicar en cada una de las siete regiones. Teóricamente se dice que estaría en funcionamiento en medio de octubre. Sí, de hecho ya está funcionando, ya se está recogiendo que uno de los encargos de estas unidades era precisamente levantar una base de datos de las personas que retornan con el perfil personal y profesional para ver cuál es la demanda por una parte y por otra parte también se tiene un registro dentro del Ministerio de Relaciones Laborales sobre la oferta que hacen las distintas empresas tanto en el sector privado como en el sector público para ocupar distintos puestos de trabajo. Esto se está trabajando, pero además nosotros habíamos planteado al Ministerio de Relaciones Laborales impulsar la acreditación de una institución ecuatoriana para que esta institución ecuatoriana pueda ir hacia la certificación de competencias, la certificación de conocimientos que los ecuatorianos han adquirido por largos años en el exterior, pero en muchos casos sin profesionalización, sin acudir a un curso, sino en base a su experiencia de años de trabajo. Señora Morelia, a nosotros parece muy importante este proyecto que tienen ustedes, pero yo creo que se están olvidando de una cosa que también es mucho más importante. No estamos generando producción en el país. ¿En dónde van a poner esta manera de obra calificada los ecuatorianos? Bueno, eso de que no estamos generando producción depende de cómo se analice. En Ecuador se están trabajando macro proyectos en las distintas regiones del país. Tenemos creación de hidroeléctricas, Ecuador ha empezado ya prácticamente a vender energía eléctrica y hace poco éramos compradores de energía eléctrica tanto en Colombia como en Brasil, por ejemplo. En estas grandes hidroeléctricas necesitamos un personal calificado, capacitado que vaya a desarrollar su trabajo. Las refinancias, por ejemplo, se están haciendo grandes conclusiones, abriendo vías, se está poniendo en marcha una serie de iniciativas en el tema del comercio, etc. Y ahí necesitamos esta mano calificada. Precisamente en esos espacios es donde nosotros apuntamos a las grandes obras que se están haciendo en el país y donde nuestros compartidos pueden incluso tener esa formación que en Ecuador se está demandando. Con todo respeto, señor Dorriero, más no es un paliativo porque he visto que muchos ecuatorianos cuando van a Ecuador y van con toda la alegría, quieren quedarse ya en el país, lastimosamente se encuentran con una gran realidad. No encuentran una posibilidad de trabajar y después de tres meses, seis meses, tienen que retornar al país que anteriormente los tenía como inmigrantes. ¿Qué hacer ante esta situación? ¿No sería más importante trabajar el gobierno migrante, formar a lo mejor un organismo para ver qué conviene esas actividades? Uno de los grandes problemas que tenemos, por ejemplo, con los compatriotas ecuatorianos que retornan a buscar un puesto de trabajo es que no tienen precisamente el reconocimiento de sus conocimientos. Eso está en un proceso, yo diría, vertiginoso, porque hay voluntad política del Ministerio de Relaciones Laborales que se ha asignado al SECAP para que sea la institución que se acredite ante el organismo de acreditación que hay en Ecuador. Este organismo tiene que calificar una institución para que ésta tenga la calificación de ser institución acreditada en el país para que pueda certificar los conocimientos y la experiencia. ¿En qué momento nos encontramos ahora? Esto lo trabajamos con tanta celeridad que ahorita, con colaboración de todas las instituciones del Ecuador, el INE, por ejemplo, o la otra institución que acredita o que certifica o que da también formación parecida al SECAP, que es CEAP. Estas instituciones, junto con el INE, avanzaron ya en elaborar perfiles profesionales que es como el currículo para poder acreditar y certificar. Esto nos ha restado tres meses de gestión.